Más de 30 respiradores solo para la atención del COVID y ahora con esto preveíamos instalar 60 respiradores adicionales y con estos 30 primeros empezamos ya la segunda fase. Los respiradores son las unidades de terapias intensivas. Hemos venido a verificar la llegada de estos respiradores. ¿Cómo es posible que alguien intente robarle a los bolivianos en pleno sacrificio como el que estamos viviendo? Quiero comprometerme ante ustedes a tres cosas. Una, me comprometo a trabajar para que cada centavo que se hubieran robado sea devuelto. Dos, me comprometo a impulsar todo el peso de la ley contra los que hayan cometido corrupción. He instruido que la investigación de este tema llegue hasta el fondo, caiga quien caiga. ... ... Gracias.